Todo en esta tierra pasará, pero sus palabras nunca Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más, porque si no, no lamentarás Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más, porque si no, no lamentarás Arrepiéntete, busca Cristo, conviértete Antes que sea tarde y no puedas salvarte Arrepiéntete, el diablo te controla como píteres Te da todo, pero al final buscarán destrozarte Te empiezas con engaño, para que tu auto ya hagas daño Te hace creer que tu vida está llena de colores Pero solo es una ilusión óptica, porque nada de lo que ves es real Todo es un espejismo, hasta tu felicidad es falsa y pasajera Porque para volver a sentir tienes que comprarla Despierta el lobo vacío y hasta desea morirte Pero como la droga vuelves a conseguir, para maquillar todo lo que ha de sufrir Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más, porque si no, no lamentarás Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más, porque si no, no lamentarás Tienes todo, pero eres el ser más infeliz Te has dado cuenta que el dinero solo compra momentos bonitos Pero nunca compra una buena amistad Cuando tus seres queridos están enfermos, no puedes pagarles su sanidad Te das cuenta que solo Dios puede curar y que el dinero nada puede ayudar Y en tus vanaglorias, tus amigos solo por interés suelen estar Pero nadie aparece cuando realmente lo necesita Ahora de ti se alejan como Judas, te traicionan, te venden las puñaladas Vienen por la espalda y en el que más confiabas Por eso maldito el hombre que confía en otro y no en su creador El que la vida les dio, todos han dejado a un lado a su hacedor Y el mal que temían les ha sobrevenido Como tormenta vino el maligno que los atormenta Ha cogido derecho legal, por sus pecados los viene a destrozar Como el león rugiente buscando a quien devorar Por eso arrepiéntete hoy, antes que para ti sea tarde Busca Jehová mientras puedas ser hallado Oye, mientras hay vida, hay esperanza Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más Porque si no, no lo lamentarás Arrepiéntete hoy, porque mañana será para ti tarde Arrepiéntete hoy, no lo pienses más Porque si no, no lo lamentarás Otro día más aquí, hijo Por favor, despierta Necesito que estés a mi lado Posiblemente no me escuches Pero sé que tarde o temprano vas a volver con nosotros A casa, con tu hermana Rocío Con tu padre, conmigo Llevamos ya 36 días de sufrimiento Sufrimiento continuo, sin poder dormir Estando aquí en el hospital contigo Cada momento Cada momento que los médicos nos dejan pasar a verte Llevo ya unos días contándote historias de cuando naciste Cuando fuiste creciendo Hoy quiero que recuerdes lo más reciente Cuando eras un niño ¿Te acuerdas cuando hace unos meses nos poníamos aquellas canciones de Michael Jackson Cantando a cappella en el tocadisco Y Rocío las bailaba Sí, en el salón Las bailaba todas O cuando jugabas con tus amigos en el parque Y te tirabas horas y horas en el colombio O en la piscina ¿Te acuerdas de la piscina que teníamos en el jardín Donde te tirabas de bomba con tu hermana? Lo único que no quiero recordar fue tu viaje en avión a París Maldito avión y maldita la hora en la que decidí que sería bueno para ti estar dos semanas en París Lo siento hijo Se intentaría haberte acompañado Pero no sabía que fuese a pasar así Lo siento súper pobre de verdad Hijo Hijo Por favor ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video.